Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, seguimos con nuestras articulaciones de esta columna de dirección, que nos permiten esta regulación de la posición del volante y de la inclinación del volante sobre todo. Vamos a aprovechar que estamos hablando ya de conexiones mecánicas para ver un poco cómo se debe de conectar los elementos de una columna de dirección. Este desde luego no es un sitio para hacer experimentos. El sistema que mejor funciona son, sin duda, las uniones estriadas. Tú tienes un macho y una hembra que tienen un cierto número de estrías. Hay unos estándares, pues a lo mejor hay 9 dieciséis avos de pulgada con 36 estrías. Tienes un macho y una hembra. El macho normalmente es una varilla de acero que se corta, se suelda dentro de un tubo y ya tienes esa tu conexión. Simplemente se acopla en la hembra, se aprieta el tornillo y queda perfectamente fijado y sin ningún problema. El otro método para unirlo es evidentemente la soldadura. Cuando tú dos piezas no vas a necesitar cambiar su posición entre ellas, simplemente las puedes soldar o llevar a que te las suelden. Y el tercer sistema de acople recomendado son las abrazaderas. Pues eso, un tubo dentro de otro con una abrazadera externa que simplemente aprietas y bloqueas el sistema. Esa abrazadera procura que sea resistente de acero y que aguante bien un buen par de apriete para que no te falle. Cuanto más grande es el diámetro del tubo, más fuerza hace esta abrazadera. En tubos muy pequeños podría llegar a resbalar. Desde luego la columna de dirección no es un sitio para hacer experimentos. Uniones con adhesivos, por muy bueno que sea el epoxi, o uniones con un tornillo pasante. O hacer un taladro y meter un tornillo así atravesado con un tornillo y una tuerca. No tienen la misma resistencia que los otros sistemas que hemos dicho. Y además, este sistema te puede coger holguras con la utilización. Desde luego, si puedes, por favor, utiliza un buen sistema de anclaje en la columna de dirección. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.